¡Hey! ¡Bien! ¿Cómo estás? ¡Higgins! Bueno, tenemos aquí un comentario y saludamos al amigo Plat Basket que siempre está platicando y conversando con nosotros. Dice en su comentario ¿Pero tanto que debes aprender a jugar? ¿Que si solo es esconderse y esperar a que cargue la habilidad para volver a salir? Se ríe el amigo Te lo digo, yo soy experto y casi siempre gano aunque siempre he llegado a topar con jugadores muy raros que tienen nivel bajo y por eso les gano que se ve que saben jugar bien, que se lo traen pero no lo suficiente para ganarme ¡Wow! Parece que es un... Y si me preguntas por qué porque aunque sepa mover nunca podrán ganarme debido a su nivel Bueno, aquí hay un debate aquí hay un debate que va a ser muy, muy, muy interesante muy interesante, está muy chévere muy chévere, muy chévere, muy chévere aquí el amigo Black Gracias por comentar, gracias por debatir está debatiendo aquí con nosotros, con Black, con Víctor y sobre el tema ese de lo que habló este... el amigo youtuber que estaba en contra de la situación de los que jugamos en FFA, ¿no? y es que jugamos, si no hubiera esa forma de FFA, sería difícil ganar victorias porque en FFA dependes de tu habilidad como piloto, no dependes del equipo porque puedes tú ganar muchas partidas o puedes matar muchas puedes coger muchas balizas o hacer un buen trabajo pero si en el otro equipo de pronto hay alguien que abandona hay alguien que no le mete el corazón para ganar la victoria o hay alguien como la mayoría que estamos nosotros intentando pasar la misión hacer daño y no ver en ganar la partida pues entonces perdemos es así de sencillo entonces me parece un debate muchísimo bueno muchísimo bueno y quiero retar a este a este jugador porque dice que es pero hay que ver si es que está a mi nivel ¿no? porque de pronto yo le puedo ganar a Vlad Velázquez dice que es que debo de aprender que debo de aprender a jugar entonces le hago la invitación este aquí mismo yo le escribí a ver le escribí y le dije que me enseñe ¿no? que me enseñe que yo nunca he dicho yo nunca jamás he dicho yo siempre he estado diciendo yo no soy buen jugador yo soy manco yo lo que tengo son buenos robots siempre lo he sostenido yo no soy un hipócrita ni me creo demasiado cuando al decir que yo que yo soy de lo mejor ¿no? de hecho ustedes han visto en nuestros últimos videos como me está yendo pésimo en esta misión y gracias a los que me están apoyando dándome consejos y diciéndome bueno etcétera etcétera hazle así hazle así y entonces ¿qué es lo que les respondo? les agradezco les agradezco porque cuando tú me dices la verdad de mi cara sin miedo entonces ¿qué es lo que ocurre? te lo agradezco entonces ojalá que él sea nuestro profesor pero ojo lo que yo le dije porque hay muchos que dicen pero solamente de labios para afuera pero tienen que demostrarme o sea él tiene que demostrarme a mí que es mejor que yo como dice que él es un experto y entonces yo le escribí esto ¿no? también estoy de acuerdo que debo de aprender a jugar yo nunca fui excelente jugador eso lo he dicho muchas muchísimas veces pero si quieres enseñarme gracias te lo agradezco redundancia en esas dos palabras ¿eh? pero para ser para ser aquí debo de 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 cambiarle modificar pero para ser ser mi profesor tienes que vencerme primero entonces ¿qué te parece si jugamos una partida tú y yo con tus mejores robots y el que pierde será el uno del que gane te lo digo con respeto y con cariño entonces está lanzada el reto amigo tendremos por ahí un video entre los dos y lo mostraré después obviamente puede ser que él me gane perdón lo dejaremos ahí bueno el día domingo yo este sábado creo que no voy a poder hacer directo porque como les había prometido porque ya les voy a mostrar una creo que estoy demasiado cansado o sea no es que estoy jugando yo no soy una persona que estoy todo el día pegado al teléfono para poder pasar la misión me canso rápido como ya les he comentado tengo 50 años ya los ojos no son como cuando los tuyos que tienes 25 años y que puedes hacer un directo de 6 7 8 un día dos días no no yo no tengo tanta pila la quisiera pero no tengo tanta pila y otra otra cosa que tengo que hacer otras cosas o sea no no tengo todo el tiempo libre para estar pero si me esfuerzo por ir pasando el como se llama el las misiones ahora yo ya estoy prácticamente en la mitad ya vamos a observar pero me estoy me estuve entreteniendo en el aspecto de comunicación me dedico o me dedicaba en mi pasado era 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 músico no era músico profesional de academia sino de los que los típicos que te reúnes ahí con los con los vagos del barrio te formas una banda y entonces yo me dedicaba a componer los temas lo hacía desde el ordenador y luego practicamos y salíamos a tocar en vivo esa era mi mi situación ahora he puesto a este muchacho pero lo he puesto con este ¿por qué llevo a este? básicamente hay veces que hay mapas que tú no tienes como mapas cortos lo peor que son mapas pequeños que tú no les puedes disparar ¿por qué? porque obviamente en el modo que estoy jugando yo este se ponen detrás de los edificios y si yo me voy con estos y si yo me voy a matarlos entonces yo ya no tengo la distancia de los 500 metros ¿qué necesito para pasar la misión? no es que yo esté escondido para 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 no enfrentarme a ellos no yo fuera con el escorpión y los mataría y me regreso con el oroche y me regreso o con cualquiera de los robots que tengo o sea robot bueno si tengo armas buenas si tengo pero esta misión específica no la puedo pasar ¿qué iba a decir? ese es sobre la habilidad que el pana me decía yo tengo un video lo voy a poner como en el link de este video que voy a hacer a continuación en donde yo demuestro que jugando con el escorpión en un glitch que sucedió en un bug no sé cuando el escorpión se volvió invisible básicamente anuló la habilidad del escorpión y yo no podía teletransportarme así que ahí y sin embargo gane la partida ahí le puedo demostrar a este amigo que dice que a veces dependemos de la habilidad claro que dependemos de la habilidad o sea no hay posibilidad por ejemplo que este robotsito ¿cuánto tiene de vida? que este robotsito que tiene apenas 117 mil de vida se pueda enfrentar con este nodens que tiene 546 que tiene 4 ciclón que sacan 5800 de vida mientras que este apenas con estas armas sacan apenas 2400 o sea si tú no utilizas una estrategia para enfrentarte a un robot pesado obvio que vas a tener que esconderte o utilizar algún tipo de habilidad para poderle ganarle si no no podrías o por ejemplo bueno este imposible que lo mate a ese tanque pero este si lo puede matar y si vamos comparando la cantidad de vida se ve claramente el tema entonces esto es amigo está lanzada el reto está lanzado el reto bueno si tú si tú quieres si tú tienes la amabilidad de hacer el video conmigo si no tranquilo tranquilo amigo tranquilo pero como te digo hay que tener un poco más de humildad porque uno puede decir yo mato a todos yo mato a todos y te va a pasar como a mí que yo me entré a jugar este modo de juego vamos a ir a batallas pensando que voy a hacer lo mismo que en todos contra todos en arena y ya tengo 200 cuando en realidad me cogen y me hacen el delicioso de hecho vamos a que me hagan otro delicioso nos vamos a batallas señores quiero por lo menos a ver si es que logro matar si es que logro matar a 5 personas es un éxito sería un éxito pero en fin para mí es muy difícil he usado estos pájaros pero no con el piso lleno de lava y más que todo no he jugado con tantos jugadores en mi contra así que para mí esto es un un reto bien soy manco nunca he tenido un hover pero si un Fafnir un Nightingale y un Hawk lamentablemente con el Fafnir doy asco por eso no lo saco lo tengo ese precioso y poderoso robot pero yo quisiera jugarlo como atacante inferno que nos dio que nos hizo o se dignó amablemente en hacernos un video exclusivo que agradecemos con el corazón en donde nos daba unos tips para poder jugar y también muchos de nuestros suscriptores que ya han podido sacar las mil fichas y que nos han dado stick para que juguemos una de estas no salir demasiado pronto vamos a esperar espero que no me trolee como sucedió la otra vez que me robaron oro por la conexión yo estoy al lado del modem así que no es mi modem sino que es tema del servidor si Pixonic invirtiera un poquitito de lo que gana Pixonic en un servidor para acá Latinoamérica que lindo que sería para acá los latinos los rusos por favor inviertan en los latinos somos chéveres bueno vamos a esperar a a que a que sea los ocho minutos y me que diablos bueno vamos a esperar que sea un poquito bajo y vamos a empezar a eh cual me me dijeron a ver vamos con el Hawk vamos con el Hawk me recomendaban que siempre utilice el otro robot uy diablos bueno aquí estoy por acá eh entonces no es esconderse por cobardía o sea si yo cojo y salgo a lo tonto me matan pues estos panas saben como jugar no es cobardía es como me dijo el otro amigo es prudencia inteligencia no es salir de disparar a lo tonto a lo bobazo a ver tengo que ver a quien cazar y aquí es este robar kills si no puede robar kills uy no puede ser no puede ser no puede ser si se dieron si se dieron cuenta me descuide un segundo y ya me dispararon este señor y perdí un potente robado un segundo que me descuide y ya estuvo este muchacho yo todavía no he matado a nadie no he matado a nadie ahí está descargando y yo que me meta a jugar de mañana me dijeron que no juegue de mañana ah no es de mañana ya que horas son ya es la hora como se va el tiempo como se va el tiempo bueno vamos a empezar porque vamos a ver cual es un queremos llevar un robot que no sea tan que no nos dura tanto perder yo pensaba yo mejor voy a llevar este hover y vamos a ver es el que nos mató el enemy 2 y abren hacia otro que veloz que es ese no le puedes dar al hover con las el hover es más rápido a ver no 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 que castros ese digamos que me lo llevo dime que me lo llevo me llevo el a mi que coraje bueno me voy con el nightingale para aguantar un poquito si es que puedo si es que puedo si es que puedo y no he hecho una sola kill que mal dime que lo mató ay justo le iba bueno regresamos a la esquina uff dios mio no voy a poder hacer nada con estas armas lo malo ay dios mio por favor dile que lo mato dile que lo mato dime que lo mato lo mato una kill dios mio una kill por lo menos por lo menos una kill una bonita bonita un it ay dios mio ese me viene a ver ese me viene a matar ese viene a matar y por allá vendrá por allá están lejos solo ese me quiere matar ay dios mio y yo que me caigo me mató me mató ah si me mató que mejor que me mató porque si no ya iba a morirme cocinado tengo apenas un robot dos robots con esos dos robots tengo que hacer dos kills por cada uno vamos con ese impulso vamos con ese impulso que pena que se me murió el robot más chévere y si lo acepto o sea yo no digo que soy bueno al menos ustedes pueden ver doy asco pero intento doy mi esfuerzo no me rindo tengo ñeque aquí en ecuador tengo ñeque es como los que dicen los hermanos colombianos dicen tengo berraquera pues berraquera como dicen los mexicanos tengo huevos entonces yo tengo ñeque y he de aprender me costara mucho oro aprender a jugar arena pero igual mi objetivo es conseguir esas monedas y bien ya tres minutos es hora de salir con el hover vamos a salir con el hover uy dios mio ahí estoy en mal lugar es que aquí no no es el daño aquí no es el daño aquí es aquí es el es la muerte la vida o la muerte y aquí ya lo van a matar eso uff diablos él va a venir por mí vamos vamos Barcelona a ver hay que tener cuidado con esos dos el primer lugar que está ahí todo todo ido de la pena chuta que pudiera matar a uno más que lindo este sería que lindo sería pero ahí está ese amigo que viene hacia mi listo por favor por favor venga para acá no se quede ahí aplasté la habilidad perdón aplasté la habilidad dos minutos y todavía tengo al Crimson Hawk perdón al bueno igual no lo sé manejar a ese pero por lo menos es mejor que este vamos a ir por allá a ver que venga oh oh no ya me ya me ya me ya me mato aquí vamos vamos a ver casi casi hora del Fernir uy el Fernir este sí que no puede con ese robot este sí que no puede con ese robot porque ese tiene lanzallamas tiene lanzallamas amigo tiene lanzallamas ese muchacho ay dios mío pero quisiera por lo menos ese es un robot que no podemos ahí nos vamos a ver no debo dispararle no le debo de disparar que soy un idiota casi lo vencemos casito bueno hasta ahí aquí quedamos poquito y conseguimos por lo menos cuatro kills está contento el amigo bien como les decía como les decía no soy bueno pero por lo menos lo que hay algo que admiro yo de mí es mi tenacidad no me rindo no me doy por vencido puntos 800 puntos vamos a ver a estos jugadores contra quien jugué oh dios mío no sé que desde el 3 ya está chévere ya está chévere vamos a ver el enemigo 1 es diamante eh experto y qué hace este diamante vamos a verlo no puedo verlo miren un tipo de diamante para que vean para que vean para que vean son chicos normales eso bueno yo soy el yo soy el imbécil bueno hasta aquí el video entonces amigo está hecho el reto tú contra mí yo contra ti y el que pierde bueno qué te parece si es que el que pierde se toma una cucharadita de ají ¿ah? para ponerle un agregado extra bueno hasta la vista babies